Vamos a dar la bienvenida ahora a la Escuela Superior de Coaching y a la Asociación Española de Calidad con Manuel Nuevo y con Fernando Gallón, que prefieren presentarse ellos mismos. Después de esta intervención haremos el descanso a la hora que estaba prevista, o sea que vamos en tiempo. Y la escuela que estaba prevista, que diéramos ahora, la veremos después del descanso. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Gallón. Le voy a presentar a Manuel Nuevo. Manuel Nuevo es ingeniero de caminos. Manuel Nuevo durante muchos años, no sé si 20 o por ahí, ha sido director general de Acciona. Actualmente es director general del Triplum. Fue vicepresidente del Club de Calidad. Y por supuesto, como casi todos los que han venido por aquí a lo largo de la tarde de hoy, es coach, certificado por España y parte de extranjero. Ahora, gracias a mí. Bueno, Fernando, ya veis, es un magnífico presentador, es casi no oficial. La gente empieza haciendo algo, empieza haciendo derecho, estuvo haciendo, estuvo en el consejo de Mediá en su momento. Después, como pasa lo tanto, estuvo durante mucho tiempo en el centro este, en el escorial, donde es el que empieza por Euro también, se llama Euroforum, es coach. Y el profil que tengo es de las personas que conoce este oficio y esta dedicación, o como se entiende a llamar, en una hora más profunda, más extensa, porque aúna su conocimiento de la empresa, su conocimiento de las personas, es caderático de la Universidad Rico Antártico, entonces tiene el trato con las personas, sabe enseñar, y tiene unas capacidades metasíquicas peligrosas que hacen que, además de todo esto. Bueno, nosotros venimos aquí a presentar un curso, que lo hacemos conjuntamente, nosotros que estamos representando de la escuela de coaching, con la ECE, en este caso la ECE, la ECE de la calidad. Yo no sé si se puede ver... Bueno, señor, gracias. 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 Muy bien Bueno, Fernando es la escuela de coaching es contar una cosa mira, no cabe duda lo estamos viendo esta tarde y mañana que hay una proliferación de cursos de coaching hace 5 años o 7 años no había ni uno hoy, hace de así salen 200 unos acreditados, otros no el otro día fue a una librería y vi una cosa que decía aprenda inglés en 15 días el libro hablado se llamaba aprenda a cocinar en 4 sesiones el siguiente es aprenda a ser coach matriculándose en un curso yo no creo que los cursos que presentamos hoy aquí sean suficientes para que alguno se sienta luego coach no solamente en los breos, que lo afirmo necesitaremos muchas más cosas para sentirnos coach que caramba, un curso, vale, estupendo, fenomenal fíjate, el mío va de 130 horas no, yo soy mejor coach que tú porque el mío tiene 140 horas vale, enhorabuena de forma que la primera piedra contra nuestro propio tejado la segunda piedra también contra nuestro propio tejado es que creemos que un curso de coaching es una aspirina que sirve para todo el mundo para quitar el dolor de cabeza para quitar el cansancio para quitar la borrachera pero, 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 pero ¿de qué? si tenemos muchos cursos de coaching y cada uno tiene su orientación cada uno tiene su forma de ver el problema su forma de ver la profesión por lo tanto, una de las primeras cosas que tenemos que plantearnos es oye, ¿yo qué tipo de formación quiero? ¿a quién me voy a dedicar después? ¿a quién me voy a dedicar después? por lo tanto, antes de empezar a hablar de que nuestro curso es muy bueno como el anterior o como el siguiente seguro me gustaría hablar un poco de los fundamentos de los fundamentos algo que entiendo que debe ser o la base de todo proceso de formación de todo proceso de consolidación de conocimiento los fundamentos y, y bueno como siempre hay una presentación que hemos traído hemos metido después de alguna nota y supongo que caerá luego pero yo creo que más vale el insistir en dos o tres ideas que a nuestro servicio son las importantes la primera que enlaza con lo que decías por esto anterior es que estamos convencidos de que la profesión del coach es una profesión noble 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 en el mejor sentido de la palabra porque se trata de ayudar a las personas a un nivel que por sí solos no pueden llegar no puede matricularse en mil cursos puede estudiar todo lo que quiera pero se trata de alcanzar todo su potencial y eso de alcanzar cuando se habla de liberar todo el potencial que se tiene yo se me ocurre una imagen yo debo ser bastante visual según los penedistas y entonces me lo imagino pues como un cristal que cuando sale de fábrica y está nuevo pues se ve lo que se ve ¿qué es lo que se ve? pues la realidad no se puede ver más lo que pasa lo que pasa es que la realidad siempre hay capas de suciedad capas de polvo que se van depositando hay como una especie de sedimentos que se van produciendo a lo largo del tiempo y esos sedimentos pues en fin no vamos a entrar ahora pero se deben pues a a cómo era uno de pequeño cómo es a razones genéticas a razones de educación de formación de experiencia profesional de con quién ha trabajado cómo ha visto todo eso van ennegreciendo el cristal y no se ve entonces el potencial es ni más ni menos que el cristal puro tal como sale de la fábrica y el coach lo que hace es tratar de de ayudarle a que cada uno vaya limpiando vaya limpiando y vaya obteniendo el cristal devolviéndolo a su estado inicial más puro para limpiarlo puede utilizar cualquier tipo de herramientas todas siempre que sean herramientas o detergentes o productos que sean adecuados y eso enlaza con nuestra visión del coaching no es una no seguimos una escuela determinada sino que creemos que partiendo del triángulo básico de la persona del rol que tiene y de la organización pero también es importante comprender que ninguna persona está sola en el mundo ninguna persona está sola dentro de una organización hay que tener en cuenta dónde está metido todo el conjunto eso que ahora se llama una visión sistémica y entonces hay que poner a disposición y el coach tiene que emplear y facilitar que el coachee utilice pues todo lo que esté en su mano para conseguir esa limpiada eso es digamos nuestro enfoque fundamental y dirigimos el curso basándonos en esa historia tenemos en cuenta que también es muy importante el autoconocimiento es decir yo me puedo formar en coaching pero si dentro de esa formación no lleva aparejado unos mecanismos y unos procesos de autoconocimiento si yo no me conozco a mí mismo y no sé no calibro cómo reacciono a determinadas personas en determinadas situaciones mal puedo ayudar a otro a aclararle sobre ese tipo de cosas bueno yo creo que ya nos hemos cargado no sé si la mitad del tiempo y no he puesto ninguna transparencia pero bueno seguimos vamos a vamos a centrar un poco nuestro curso nuestro curso es un curso de coaching ejecutivo por lo tanto estamos hablando de las personas y de las organizaciones lejos lejísimos del life coaching por lo tanto tenemos que meterlo dentro encuadramos siempre dentro del entorno organizacional este sería un primer digamos un primer filtro a la hora de elegir o seleccionar los cursos de coaching que cada uno quiera colaborar participar existir bueno y realmente en este curso aparecen dos instituciones por un lado aparece la escuela superior de coaching yo no voy a leer lo que está aquí puesto ¿sabéis por qué? porque ahora lo veis vosotros entonces me parece absurdo la escuela superior de coaching que algunos de vosotros ya la conocéis incluso algunos de los que están en esta aula colaborando han sido antes de nosotros y estamos encantados de ello y bueno este tampoco sería el primer curso sería ya el segundo que hacemos con la asociación española de la calidad y el cuarto que hemos montado desde la asociación la asociación española de la calidad tampoco voy a hablar de ella todo el mundo la conoce de forma que creo que es una institución de suficiente prestigio y de suficiente posicionamiento sobre todo dentro de ese mundo de las organizaciones y de la lucha por la capital bien entonces entendemos que presentamos un curso el curso de coaching ejecutivo homologado y certificado como todos que se han presentado aquí por alguna de las asociaciones en este caso por AECOP y por EMCC para que se une también el aval de la asociación de la calidad bien esto es un poco la estructura fundamental del curso ¿verdad? de forma que la estructura fundamental del curso la visión lo hemos dicho a nuestro coaching ejecutivo por lo tanto vaya es que a usted le falta toda la parte de claro es que no es más coaching ejecutivo más ni menos que coaching ejecutivo orientación está destinada especialmente para los directivos y para las organizaciones y muy importante también para esos directivos que han alcanzado mucha experiencia en la dirección de personas han alcanzado mucha experiencia en la gestión de contras de los estudios bueno tenemos nuestros fundamentos de hecho no voy a leer no voy a leer nuestra filosofía y la metodología únicamente hacer hincapié en dos cosas primero entendemos que los cursos pueden ser muy buenos y muy malos porque el papel lo aguanta a todos acordáis de las famosas las famosas leyes el papel lo aguanta a todos y se nos cae si hay algo malo que va a ocurrir nos ocurrirá en fin sin esperanza no hay futuro y todas estas cosas el papel lo aguanta a todos pero luego la realidad es muy distinta de forma que no solamente es necesario fijaros una cosa muy importante el gran fracaso de las organizaciones no está en la decisión está en la forma de llevar a cabo las acciones la decisión puede ser buena pero se han llevado a cabo las acciones malas el curso puede estar bien programado pero ha sido una catástrofe ha estado mal organizado es muy importante también para nosotros los vamos a llamar los profesores las personas que van desde este lado desde este lado del aula que van a contar sus cosas por lo tanto nosotros hacemos especial hincapié en que todas las personas que vengan a nuestros cursos a contar sus cosas sean personas de una alta experiencia una forma de una alta capacidad profesional una alta ética y sobre todo que sean buenos comunicadores porque nos hemos encontrado y muchas veces nos encontramos con estos fantásticos profesores que a los 10 minutos ¡pum! nos han conseguido dormir de manera de manera descondrada este es el programa que lo tenéis que lo tenéis en la web que lo tenéis en todas partes que es un programa similar parecido igual a otros muchos que hay con los puntos de diferencia que existen también con otros programas pero quizás nos interesa especialmente destacar que los procesos de coaching activo y pasivo que van a realizar todas las personas que pertenecen al programa todas las personas que pertenecen al programa van a realizar un proceso de coaching y se les va a realizar a ellos un proceso de coaching entendemos que esto también es muy importante porque hace falta para apreciarlo todo hace falta saber hacerlo y haber pasado por un proceso y haber sufrido un proceso bien hay dos transparencias con lo que es el contenido el resumen del contenido la escritura para que se vea un poco como lo orientamos yo llamaría la atención sobre todo en dos puntos el primero hay una introducción que le hemos llamado el ecosistema empresarial nosotros como decía Fernando nos dedicamos al coaching ejecutivo coaching de directivos y organizaciones entonces entendemos que es importante el conocer no conocer físicamente cada empresa y cómo está organizada pero ese sistema que se llama empresa y que funciona de acuerdo con unas leyes igual que hay leyes sistémicas pues hay determinadas leyes que vienen dictadas por el management sobre todo por la costumbre por el tipo de máximo ejecutivo que tiene la empresa por su tradición etc. y es importante establecer o sea conocer las relaciones que hay por ejemplo que son habituales pues que siguen entre recursos humanos y producción o los conflictos que suele haber entre staff y línea o entre línea de negocio y tipo de producto ese tipo de situaciones que se viene repitiendo en casi todas las empresas sea del sector que sea pues entendemos que es importante y sobre todo para conocer cuáles son las fuerzas que está soportando en cada momento el directivo que está sometido una serie de restricciones tremendas tiene que cumplir los objetivos normalmente muy difíciles ahora en época de crisis casi imposible y tiene que seguir funcionando todos los días no dejarse caer saber que bueno que tiene que hacer el esfuerzo pero que a ver con qué cuenta o con qué no cuenta y ser capaz de disponer de toda su reserva de energía bueno esa es una de las razones fundamentales entre paréntesis por la actual actualmente hoy el coaching es más necesario que nunca es decir cuando todas las los directivos de realización están tan estresados pues es el momento de hacerlo bueno como digo esto es el el énfasis que ponemos en conocer todo eso lo que podríamos llamar la función directiva sus restricciones y sus y sus limitaciones y luego una parte que es el proceso lo que se decide al proceso de coaching claro es la cuestión fundamental cómo se hace el proceso empezando por lo que es el contrato el establecimiento de la relación el establecimiento de las condiciones entre el que encarga el cliente bien sea el cliente que va a hacer el proceso o el que lo paga que a veces es diferente y el coach desde ese principio ahí es donde se pone la semilla de una buena de un buen proceso de coaching si eso falla no funciona luego lo que es el proceso el tomar contacto con la persona tomar contacto con el problema o con la situación que se requiera tratar y ahí es donde ya se ponen en juego pues todas las herramientas que se derivan pues de diferentes enfoques y todo esto ahí es ese momento en que decimos que el coach tiene que ser pues como una especie de reparatodo que tiene una caja de herramientas y que según el caso según la persona según el momento pues tiene que utilizar una cosa u otra evidentemente hay digamos conceptos que ya están muy establecidos dentro del proceso de coaching hay conceptos por ejemplo de análisis transaccional que se han convertido en uso común en los procesos no se dice de donde procede pero está ahí por supuesto de la PNL pues exactamente igual y bueno hay que utilizar cualquier cosa como digo que sea al alcance de uno no se trata de ir a imponer un programa preestablecido es decir esta es la máquina tal y por tanto el programa de mantenimiento dice que tengo que hacer tal sino que esa es digamos la indeterminación y de ahí viene en parte también lo que es la grandeza del coaching es decir cada caso es diferente cada persona es diferente y sobre todo en cada situación el resto del programa bueno pues está ahí con todo todo lo que debe todo lo que debe contener y bueno pues muchas gracias por la atención gracias 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 gracias